¡Tu mamá compra en frax! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, Dios quiere hablar de padres! ¡Hablemos de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Bien! Tu madre es tan fea que nació dos veces cuando el doctor la vio dijo ¡Esto todavía no está bien y la volvió a meter! ¿Sí? Pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox ¡Sí! Pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así